Un grupo de cancunenses llevó alimento y un poco de esperanza a cientos de turistas varados en el aeropuerto internacional de Cancún en espera de un vuelo para retornar a sus países argentinos, colombianos, brasileños, chilenos, peruanos y cubanos son algunos de los turistas que pudieron tener en la mano un poco de agua y alimento de un grupo de apoyo creado en Cancún para ayudarlos. Gracias a los mexicanos nos pudimos abastecer de comida, agua, alcohol en gel, nos trajeron frazadas para que pudiéramos estar un poco más cómodos, expresó Nicolás Nahuel, un argentino que espera un vuelo para volver a Buenos Aires, Argentina. Luego de hacer guardia por varios días frente al mostrador de las aerolíneas con vuelos regulares a Argentina y descansando en los jardines de la terminal 2 del aeropuerto de Cancún, la llegada de un grupo de mexicanos que llevaba solo agua y sándwiches fue para Nicolás lo que necesitaba para recuperar la esperanza.